Hace algunos días, en la ciudad de Detroit, oficialmente comenzaron los eventos para celebrar otro aniversario del Chaz Center. Este año cumplimos 50 años y seguimos brindándole. Este año casi 11,000 pacientes pasaron por el centro para servicios de salud y bienestar. Chaz es un centro de bienestar. Mucha gente todavía le dice Chaz Clinic o clínica Chaz y nosotros tenemos mucho más que los servicios médicos. Tenemos odontología, tenemos farmacia, tenemos trabajadores de salud, consejeros de salud del comportamiento integrados en el sistema. Tenemos promotoras de salud, tenemos una cocina de demostración, tenemos clases que damos acerca de nutrición, apoyo para los diabéticos. Tenemos clases de zumba. Estamos en realidad brindando los servicios a la comunidad que no solamente mejoran la salud, pero el bienestar de la comunidad. Este centro ofrece sus servicios a personas de escasos recursos que no tienen seguro de salud. 48% de los pacientes no tienen seguro médico. Y nosotros tenemos como meta, porque recibimos fondos del gobierno, prestarle servicio a quien llegue al centro. Desde que sea dentro de nuestras habilidades, nuestras capacidades. No importa si tengan seguro o no tengan seguro. Antes del Affordable Care Act, el 86% de los pacientes que acudían a Chaz no tenían seguro. O sea que el Affordable Care Act nos ha ayudado tremendamente para asegurar, poder asegurar pacientes que ya, menos del 50% de los que no tienen seguro. Pero seguimos brindándoles servicios a ellos también. Y esperan, por mucho más tiempo, ofrecer más y variados servicios a la comunidad de Detroit. Seguir buscando la manera de acceder servicios que están fuera de nuestro alcance dentro de Chaz, para las personas de bajos recursos o que no tengan seguro médico. Y buscando la manera de seguir creciendo. El centro ya cumple 8 años, este mayo, que lo inauguramos. Y seguimos creciendo, contratando médicos nuevos. Ya somos 110 empleados en el centro. Y queremos poner un centro de educación infantil aquí al lado. Poner un jardín comunitario encima del primer piso, acá, al lado donde pueden caminar. La meta es seguir creciendo y dar a conocer los servicios que damos para tener el apoyo y recursos que necesitamos para seguir mejorando el bienestar de la comunidad.